O sea, tú eres, sándungiándome hasta abajo, hasta abajo, my baby Tú que eres de mí, como yo quiero de ti, tú me miras a los ojos así Yo te digo, tú eres mi moncherí, mami, amé comértela en verte ahí Tú sabes que tú eres mi loba, baby Yo te cojo en la noche y te pongo crazy Adicto en mi cuerpo, mami, végate y dame un yaqui como lo hiciste, baby Tú eres una abusadora Cuando te pones espalda, todo descontrola, mami, tú eres abusadora El ritmo que tú tienes, como la batidora, mami, que tú quieres de mí Vivadito a ti, vivadito a ti Lo que todo lo que hago es por ti Solo mira aquí, te quiero hablar a ti Tú me pones muy mal, mala mía, baby, por lo que acabo de pasar Todo esto en la mente es normal Tú sabes, como quieras, vamos a ver No, 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 no No, 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 no